Ya estamos a menos de una semana del inicio de la Copa América y nuevamente se despierta la ilusión porque la selección Colombia haga un gran papel y sobre todo que se traiga el segundo título de nuestra historia. En años anteriores pues la selección tenía un gran equipo, sin embargo siempre faltaba un centavo para el peso para poder pedirlo y siempre fue creerse candidato como si lo hicieron los chilenos. Ahora que tenemos un nuevo técnico y jugadores con mucha más experiencia no puede ser que no nos sintamos candidatos al título o por lo menos favoritos como lo han manifestado algunos jugadores de la selección. Señor Queiroz, señor James y Falcao, es hora de dejar de sentirnos menos que los otros cuando hasta Messi nos tiene respeto. Entonces piensen que es hora de demostrar por qué fuimos a los mundiales y por qué estamos preparados para levantar el título en el Maracaná. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS. ¡Gracias!